Pues venimos por aquí a empezar otro día nuevo de pesca, amigos, venimos por aquí a sacar los camaroncitos, ya están por aquí, espérense, de donde los están, ahí tiene el señor, camarón vivo, aquí están los camarones, camarón vivo para la pesca, ahorita los vamos a ver acá, ahí están los camaroncitos, camarones vivos para la pesca, las que no se ven, ahorita, ahí de aquel lado, su lado del lugar, una belleza, miren, una belleza, el lugar aquí es un estero, donde están los camaroncitos, los agarró aquí el amigo para, para ir a la pesca, vamos a usar el carnada viva, camarón vivo, así es de que vamos a, a ver que sale, a ver que sale, a ver que sale, a ver como nos va, los camarones vivos, vamos a usar para la pesca, ahí están, ahí están, ahí están, aquí es la carnada que vamos a usar para la pesca, en el día de hoy, mira, mi gasto Pedro, así es, vamos a usar los camarones vivos, vamos a hacer una pesca con el suelo, y con el camarón vivo, con esto, ahí es, y por donde no tienen agujero, así le dan agua, sí, ahorita lo vamos a hacer, con esto, este es el, lo mejor para, la mejor carnada, para sacar parvo y robarlo, así es de que vamos a, con los camarones vivos, sí, ahí están, así es, con eso, sí, vamos ahorita, este, rumbo al embarcadero, ya tenemos, ya se están saliendo los camarones, ya se están saliendo los camarones, ahí está, ya se andan saliendo los camarones, mira amigos, pues vamos por ahí a la pesca, ahorita vamos por ahí, a hacer la pesca, vamos saliendo del bueye, vamos a hacer un paletero, a cómo se llama el estero, vamos a la pesca, ahora es una pesca de parcos, por aquí vamos al estero, ahora es saliendo del embarcadero, oye, pero vamos aquí, la lanchita, vamos a ver si, hacemos una pesca de parcos, o algunos, este, róbalos, o algunos, por aquí, no, algún, este, tipo de pesas que salgan por aquí, vamos a ver qué hacemos, ahí está, vamos, ahí está, encontramos, a ver, vamos a la salida, a ver amigazos, a ver amigazo Pedro, a ver amigazos Ángel, vamos aquí, vamos, aquí vamos, vamos aquí, vamos aquí, miren, esta chulada de lugarcitos, chulada de esteros, vamos rumbo allá, al mar, miren, una chulada con el amigo Pedro, a esa ruta vamos a seguir, muy bien, vamos aquí, chulada, chulada de los manglares, una belleza señores, aquí es donde vamos a la pesca, bien y ahora, bien, una chulada, miren amigazos, por donde vamos, lugarcito donde vamos pasando, miren, puro mangler, aquí una chulada, a ver, miren como están los opciones, miren como están los opciones, los opciones pegados a las raíces, bien, puro, puro mangler, lleno de opción, una chulada, miren amigazos, una belleza aquí, muéntenme Nacho, pues te vamos, acá el amigo, el amigo Pedro, el amigo Ángel, ¿cómo ande Ángel? ¡Ahí bien! ¡Ahí bien! ahí está, muéntenme Nacho, mira, el lugarcito donde vamos, ya tenemos un buen rato de navegación, ya tenemos de aquel rumbo, miren, por allá de atrás, tenemos un buen rato, todavía nos queda un buen rato hacia adelante, así es de que, otro ratito más, y vamos a llegar al área de pesca, a ver cómo nos va, traemos candada, el camarón vivo, traemos un arreglo especial, ahorita se los voy a mostrar el arreglo especial, para aquí, para este tipo de lugares, así es de que, vamos a darle amigos, pues llegamos por aquí, al estero, ¿cómo se llama este esterito, amigazo Pedro? el tapeiste, el tapeiste, el estero el tapeiste amigos, miren, traigo un arreglo especial, para, a ver, sacamos un pargo, este, anzuelo del 7, este es el número 7, tiene un plomo, este es el arreglo que hicimos, para el día, para especial para aquí, vamos a pescar a fondo, miren, este arreglo, a veces se ve el ancho, miren, un plomo bastante grande, y luego este, el anzuelito, vamos a pescar con camarón vivo, aquí en este lugar, así es de que, vamos a ver cómo nos va, miren, pues ahí tenemos ya cebado, el camarón vivo, vamos a ver a ver qué, a ver qué, qué suerte, vamos a ver, vamos a ver qué suerte, vamos a ver qué suerte, picor, picor primero, esto es todo, vamos a ver, vamos a ver qué se trae, un pargo, un pargo, un pargo, no, no es pargo, qué es este, un burrito, un burrito, primero del día, miren, con el camarón vivo, ahí está, son muy choy, más que este, ya no tiene dientes, mi Pedro, no, te lo podemos agarrar, con confianza, ok, sacamos el primero del día, le va a ir a la hielera, estamos empezando, este, muy feo, miren, una medusa, una medusa, una medusa, una medusa que va por aquí, esas pican, ahí está, es el primero, no está muy grande, pero, estamos empezando con la pesca, aquí en los esteros, primer burrito, muy bonito, miren, ahí está, ya pico, ya con este hombre, ya pico también, allá, acá, ese está bueno, primer pargo, mirenlo, ese es un pargo, el pargo, perronón, empezamos con la pesca, señores, estamos destruyendo, perronón, eso, ese, como cuánto pesa, mis, este anda, unos, no, no, está de buen tamaño, es buen tamaño, pero unos 800, 600, muy bueno, ahí está, ok, ahí sí, cuidado, ese con los vientos, ahí está, vamos por el segundo, el tercero, ya íbamos dos, a ver, vamos a ver, miren, ponemos aquí, vamos por el que sigue, vamos a ver, esto lo dejamos bajar hasta el fondo, y este, cuando pega abajo, lo levantamos un poquito, nada más un poquito, miren, y así lo traemos, vamos a ver, eso es todo, eso es todo, este está bueno, ahí anda, ahí anda, a ver, a ver, a ver, no se mete entre las raíces, cállelo para allá, cállelo, tíralo, un parvito, un parvito, un buen parvito, un buen parvito, un buen parvito, especiales, más que esto, así tienen, tienen este, dientitos amigos, así es de que, esto no los podemos quitar, así nada más, con la mano, así es de que, cuidado, viene mucho diente, mucho diente, diéntese, porque si no se va, no va a zafar, y se la va a ir, déjenme, me acomodo aquí, esta chulada de parvito, perrón, por los que venimos, mi Nacho, míralo, ¿qué es mi Chuy? puro parvito, perrón, con camarón vivo, excelente pesca, estamos empezando, muy bien, tenemos apenas, 15 minutos, y ahí vamos tres, ya lo tengo, ahora sí, todo, ahí está, chulada de parvitos, ven nomás, ahí está, pues a la llelar, mi Ángel, ¿qué salió mi Pedro? este es otro burrote, ¿un burro petrolero? cuidado, ahí está el burro petrolero, con camarón, otro más, mira, uno más, otro más, para la colección, para la colección, ahí está, está acabando, ahí, Nacho, acá, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ah, un bagre, un bagre, un bagre, un bagre, ¿cómo le llaman? chihuil, chihuil, miren, tenga cuidado con ese, porque, tiene, las espinas picas, ¿verdad? se llama tigre, es un bagre tigre, es un bagrecito tigre, miren, ¿cómo está, este, rayadito, está muy bueno, vamos a venir a la pesca, con el camarón vivo, ahí van jalando, ahí está otro más, señores, aquí, muéstrales el lugarcito, mira, chihu, miren nomás, donde estamos aquí, en este chulada de estero, hicimos aproximadamente, para llegar aquí, una hora, en la lancha, y pues el motorcito, no está muy grande, el que traemos el día de hora, pero igual, nos trajo hasta aquí, son los lugares de acá, conocidos del amigo Pedro, lugares de pesca conocidos, pero el amigazo Pedro, de por aquí en Tecuala, Nayarit, ahí vamos unos pargos, unos burritos, y este, bagrecitos, miren, ahí va jalando la pesca, señores, poco a poco, segundo día de pesca, por aquí en Tecuala, Nayarit, ahí está, una chulada, ese está perronón, mira nomás, este sí, ese está muy bueno, este sí es un donkey, grande, ese está perronón, ese burrito, míralo, chulada de burrito, espérate papá, espera, ese está perronón, mira nomás, qué chulo, mira nomás, qué chulada, 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 chulada amiga, eso Pedro, muy buena pesca, aquí en Tecuala, Nayarit, cuidado, cuidado, cuidado con ese, y aquí se agarra el chile, ahí está, ahí está, ya, ni para dónde te vayas, ni para dónde, ¿verdad? no, otro más a la cuenta, otro más, para la hielera, a la hielera, ahí está, va, ahí está, bueno, mira qué traes mi ángel, a ver, qué traes por ahí, en la línea, mira, está usando la línea de mano, míralo, un magre tigre, un magrecito, magre tigre, está rayado, míralo, ahí van jalando, ahí van jalando, los pescaditos, ahí van, ahí va la, la pesca, muy buena, ahí está, ahí está, otro más mi ángel, ¿cómo vas? eh, ahí va jalando, ahí va, ahí va, a la hielera, a la hielera, aquí hay que hacer una fitanga, sí, ¿cómo ves mi nacho? ahí está, ahí va, un magre tigre, 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 un robalito, un robalito, este es un robalito, muy bueno, muy bueno, muy buen robalito, mirenlo, están jalando, ahí va otro más, aquí con la migazo Pedro, mirenlo, mirenlo, y con línea de mano, pura línea de mano, el mismo arreglo, pero con línea de mano, miren, ahí está, chula de robalito, otro más, miren, chiquito, chiquito, ya te tengo, ahí está, ahí está, pero no, mirenlo, muy buena pesca, amigo Pedro, sí, muy buena, sí, gracias a Dios, ahí la llevamos, están jalando, sí, están jalando, está buena, es que se metió las ramas, sí, y la hace mucha bulla, mucho ruina, no, se metió debajo de una, 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 pero si anda ahí o ya se, no sé si se sacó, por lo menos si lo enredó, está muy bueno, ya no está, ya viene, 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 ahí viene, viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, pargo, muy buen pargo, un parquito, míralo, sí señor, eso es todo, míralo, chulada de pargo, aquí va a ser, miren nomás, ahí está, se atoró buen rato, debajo de la, de la rama, pero, se llama pargo raicero, este es un pargo raicero, sí, por el color, por el colorcito, ahí está, chulo, levanto las pinzas, por ahí para sacarlo, les enseño los dientes que tiene, miren, por eso se llama, por eso hay que tener cuidado, miren, miren los dientes que tiene, el pargo, miren, miren, la cantidad de dientes, ahí está, chulada, si es de que, es que son las pinzas, señores sueltos, porque, si no, nos muerden, miren, ahí está, viento, pargo raicero, ahí está, qué chulo, se van jalando, ahí vamos varios, como quiera, está muy buena la pesca aquí, entre el estero, ¿cómo se llama el estero este, mi, Pedro? el mentado tapeiste, el tapeiste, tapeiste, ahí está, mira, pásale la cámara allá, a la miga su Pedro, a ver, no podemos mencionar bien el estero, ¿cómo se llama Pedro el estero? el tapeiste, este es el estero, es muy buen estero, aquí hay, para muestra un botón, ahí lo están viendo, ahí están saliendo los pescaditos, muy buenos, ahí están, miren, ahí están los parguitos, perrones, cuerdas, allá, 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 allá Nacho, allá, con línea de mano, tíralo, un burrito, otro burro, un burrito, ahí está, Lolo, otro más, este no es petrolero, ahí está, fue el que me dio vino, lo mejor ahorita, decíste que, miren lo más, eh, y los burritos también sabrosos, también, bien sabrosos, muy sabrosos, divirtiendo, muy bien, estamos divirtiéndonos con los camaracitos vivos, ahí está mi ángel, a la hielera, mire, pobre, acá va el otro, acá va el otro, pásalo con las pinzas, agarro con las pinzas, porque este corta, nomás no lo pases para dentro del agua, por dentro, por dentro del ancho, porque se cae, se cae, se cae, ahí está, vamos con otro, amigos, está jalando muy bien, el arreglito que estamos usando, miren, es un plomo bastante pesado, este, un quitavueltas, bueno, es lo que yo estoy usando, un quitavueltas, y el anzuelo del número 7, es un anzuelo normal, pero muy resistente, la razón que lo usamos, es porque, la corriente no se lo lleva, sí, porque hay mucha corriente aquí, por eso usamos este plomo así de grande, porque la corriente está muy fuerte, la marea sube y baja, entonces, ese es el motivo, por lo cual estamos usando este tipo de plomos, así de grandes, este es el arreglo, una chulada, muy buenos, vamos a seguir pescando señores, a ver que más sale, ese es parecido al robalo, es parecido al robalo, parece al robalo, parece al robalo, pero es una paleta, es una paleta, agua, en que lo distingues ese, amigazo Pedro, lo más delgado, el arregadito, es más delgadito, no, chiquita, ya estás arriba, muy bonita, es una paleta, es una paleta, pero parecido al robalo, es parecido al robalo, ahí está, si se zafó, solo, cuidado, ahí está, otro más, otro más, como va la hielerita, para verlo, a verla, mira nomás, ahí va Michuire, ahí va jalando, ahí va jalando, sí, 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 y ahí va el otro, sí señor, ahí va, ahí va el otro, un mapachito, mira, un mapache, que anda por ahí, míralo, un mapachito, aquí a la orilla del estero, míralo, ahí va, anda queriendo buscar, carnita, pescadito, pescado, ahí va el agua, ahí viene cerquita, míralo, bonito, un mapache, aquí no estamos pescando, ahí va, muy tranquilo, bien quitado de la pena, ahorita le arrima, le echas, pescado, uno de los camarones, se arrima, si verdad, si, pues en veces, se suben en la rama, esa, así, y se arriman, esa contigo, así Nacho, serio, si, así, es que si lo oímos, va que si Nacho, vamos por ahí, a otro estero, ya visitamos varios, aquí en el lugar, vamos por ahí, a visitar otro, hay puntos estratégicos, y hay unos buenos parguitos, y burritos, también de estos, este, próbalos, así es de que, vamos a otro punto por ahí, a ver qué sacamos, ahí está jalando bien, a pesar de todo, ahí está funcionando bien, con el camarón, vivo, los lugares tan chulos, que hay aquí, miren, qué belleza, una chulada, un parguitos, un parguitos, un parguitos, ahí está, bueno, es lo que yo les decía, como para no hacer ruido, ahí está, ahí está, ahí está, otro parguitos, ahí está, me bajé de compuida, ahí está, otro parguitos, chulada, otro más, otro bueno, aquí viene lo, ahí van jalando, mira, con la línea de mano, el cangrejo que avento, lo traía adentro, lo traía adentro, ahí está, está bueno, parguitos, ahí, otro más, otro más, parquilo, un parguitos pequeño, pero muy bueno, mírenlo, mírenlo, ahí está, qué bonito chihuahua, ahí está, ve un camarón chiquito, un parguitos chiquitos, un parguitos raicero, mírenlo, está muy bueno, chulada, está de muy buen tamaño, no está tan chiquito, está especial, mírenlo, ahí está, los últimos de la tarde, parguitos dientones, parguitos raicero, ahí está, ahí va, al llenarme, ángel, a ver, échalo en el bote, mírenlo, otro, otro, ahí va, mire, otro más, bueno, de buen tamaño, de buen tamaño, están de muy buen tamaño, ahí está, ya van varios, vamos a ver el escape, el escape, ese no se va a escapar, no, no, ahí está, ahí está, ahí está, muy bueno, buen robalo, ahí está, no más, ahí está, ¿qué es el un bagrecito, un tigre? otro tigre, un bagre tigre, ahí está, ahí está, para la colección, para la colección, otro más, regresamos, amigos, fuimos, fuimos y venimos al estero, ¿cómo se llama? el tapeiste, el tapeiste, hicimos una buena pesca, ¿verdad, mi amigazo, don Pedro? de maravilla, una chulada, ¿verdad? un camaroncito vivo, fuimos y venimos, hicimos una muy buena pesca, y también estamos unos tarrazos por allá, así es de que aprovechamos andando allá, tarraíamos, y salió lo increíble, tilapias en el mar, señores, las camas tilapias en el mar, en los esteros, ahí también siguen las tilapias, así es de que está, pero miren, quiero mostrarles, lo que salió, lo que sacamos, miren, miren más, pura chulada, miren los pargitos, los burritos, los pargos, de muy buen tamaño, los pargos, miren, chulada de pargotes, miren, muy buenos, el robalo, el robalo, y este, otro burrito por acá, de muy buen tamaño, y otro parguito, los pargos están de muy buen tamaño, ahí están los tigres, y los bagres a tigre, miren, el bagre tigre, porque tiene estas, 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 no sé si alcanzan a ver, las rayas, las rayas, las rayas, ahí está, miren, otro de los parguitos, miren, y otro, otro burrito por acá, muy buenos, miren, así es de que, pues, una pesca, muy buena, miren, miren, buenísima, pesca muy buena, para ser con, esto, con este, al estilo de acá, esa pesca le decimos al estilo del amigo Pedro, por acá de este cuadro, él fue el que nos hizo, el que dijo los arreglos que hiciéramos, el equipo que usáramos, igual, pues ahí están los resultados, muy buena, la pesca, pues, muchas gracias, amigazo Pedro, la pasamos bien, de maravilla, aquí cojo, con el amigazo Pedro, ¿de cuál al añadir? de cuál al añadir, así es de que, ahí estamos, a ver, cuando volvemos a hacer otra pesca, mi amigazo Pedro, ya sabe, aquí vamos a, bueno, nos ponemos en contacto otra vez, y sale, nos veremos, así es de que, conseguimos un motocito, más grande, anduvimos con un motocito chico, pero igual, o sea, nos llevó y nos trajo, nomás que, hicimos bastante tiempo, porque está lejecito, es el, lo que caminamos, pero igual, este, el motocito fue y vino, pero, es un motocito, que yo tengo, para agua dulce, entonces, pues, está, es chiquito, de cuatro caballos, y medio, cinco caballos, entonces, aquí ocupamos, unos diez, unos de diez, un quincito, diez, quince caballos, para mover estas lanchitas, estas panguitas, y así, ya otra cosa, pero, pero, de esta manera, los resultados, ahí están, miren, chulada, tómalos, un enfoque, mi Nacho, mira, los parguitos, están, pero chulada, los pargos, bien, bien, los pargos, y los, este, robalitos, robalitos, de todo salió, mira, de todo, mira, perdido, ahí está, miren, chulada de pesca, amigos, pues ahí está, otro día más, en la pesca, otro día más, por aquí, en Tecuala, amigazos, aquí en este chulada, de lugarcitos, pues ojalá, que les haya gustado, por ahí, esta aventura de pesca, que hicimos el día de hora, aquí con el amigazo Pedro, anduvo el amigazo Nacho, y el amigazo Ángel, por acá, desde, desde Tecuala, por aquí, en estos chulos lugares, estamos aquí, en la orilla del mar, me muestra ahí, donde acabamos de salir del estero, nada más que, está, de justo al puente, la carretera, una chulada también, aquí, en el lugarcito este, muy bonito, muy bonitos lugares, muy buenos peces, muy buenas aventuras señores, así es de que, nos ven que no, otra aventura más, de pesca, si te casco chuy, así es de que, ojalá que les haya gustado, por esta aventura, y pues nuevamente, muchas gracias mi amigazo, ahí estamos, contactamos queriendo, y no, y mira, hicimos la pesca, hicimos la pesca, y se hizo buena pesca, se hizo buena pesca, hicimos muy buena pesca, este otro día, hacemos otra más buena, todavía señores, así es de que, esta fue, es una de las primeras, de muchas que vamos a hacer apenas, estamos empezando, algo, esto fue algo neutralizado, se puede decir, pero salió bien, gracias, pues ahí está mi amigazos, que Dios nos bendiga por ahí, un fuerte abrazo para todos, y por ahí nos estamos viendo, en la próxima edición, de pesca, que te tenga sonido, hasta la próxima, y nos vemos,